Música Bienvenidos al canal, el tema del día de hoy, dilatación superficial. En el anterior video habíamos visto que cuando teníamos un objeto que tiene una longitud bastante grande comparada con las demás dimensiones, hablábamos que ese objeto crecía mucho más en longitud que en las otras dimensiones y hablábamos de dilatación lineal. Ahora, cuando tengo un objeto que su largo y su ancho son comparables, es decir, son casi iguales y el objeto sufre un cambio de temperatura, vamos a hablar de lo que es la dilatación superficial. Repito, en superficie, en área, cuando su largo y su ancho son bastante grandes. ¿Y cómo vamos a trabajar la dilatación superficial? Bueno, vamos a llegar a la ecuación. Entonces, vamos a considerar que este objeto crece a lo largo y que tiene un cambio de longitud a lo largo. El cambio de longitud a lo largo, ya sabemos que los cambios de longitud se calculan como la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por el valor del cambio de temperatura. Pero, este objeto no solo va a crecer aquí a lo largo, no solo va a sufrir una variación aquí en su longitud, sino que también va a sufrir una variación aquí en su ancho. La variación de su ancho, pues fíjense, esta también es una dimensión de longitud, entonces esa variación la vamos a conseguir de la misma manera. Vamos a decir, el cambio en el ancho de este objeto va a ser igual al ancho inicial por el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. Ahora, fijémonos también que nuestro objeto inicialmente es este rectángulo. Ahí está sombreado nuestro objeto inicial, tiene un área inicial. El área inicial la vamos a llamar A0. Como es un rectángulo, el área de un rectángulo, recuerden que es el largo, que es L0 por el ancho, que es W0. Y fíjense, L0, W0, largo inicial, ancho inicial, me da el área inicial, largo por ancho. Ahora, con el cambio de temperatura, esta área crece, fíjense. Y voy a tener una área final. El área final simplemente multiplico largo por ancho. Luego, el área final va a ser el largo. Entonces, fíjense en esta dimensión L, este largo, lo voy a obtener como L0 más delta de L, ¿no? Más este pedazo. Entonces, aquí lo vamos a colocar, que esto es L0 más delta de L. Esta partecita, esto sería largo. Y eso va multiplicado por el ancho. Entonces, vamos a multiplicar aquí por el ancho. Pero, ¿quién es el ancho? Entonces, vamos a mirar acá el ancho. Fíjense en la gráfica. Este ancho W es W0 más la variación de W, más el crecimiento en el ancho. O sea, que esto es igual a W0 más delta de W. ¿Listo? Pero aquí arriba habíamos dicho quién era delta de L y delta de W. Entonces, reemplazamos. Y aquí hemos reemplazado, fíjense. L0 más delta de L. Delta de L es L0 alfa delta de T. Y aquí, W0 más delta de W. Aquí hemos dicho que el crecimiento del ancho era el ancho inicial por alfa por delta de T. Y ahora, fíjense que voy a hacer lo siguiente. Tanto en esta par de términos como en este par de términos hay algo en común. Fíjense que L0 es común acá y acá en estos dos W0. Luego voy a sacar factor común. Entonces, vamos a decir, A es igual a L0 factor común de 1 más alfa delta de T. Y aquí, por W0 factor común de 1 más alfa delta de T. Y ahora, fijémonos que este término es exactamente este mismo, miren. Y como se están multiplicando, miren. Entonces, yo puedo decir que esta expresión la vamos a colocar como área igual a W0 por L0. ¿Cierto? Estos dos W0 por L0 factor de 1 más alfa por delta de T al cuadrado, ¿no? Porque él se repite en producto dos veces. Y ya sabemos que si esto es esto mismo y se están multiplicando, lo puedo escribir como esto al cuadrado. Ahora, fíjense que W0 por L0 ya lo teníamos aquí atrás, miren. W0 por L0 viene a ser el área inicial. Entonces, vamos a decir que el área final es igual al área inicial más... Desarrollamos este binomio al cuadrado, ¿no? Recuerden que el desarrollo de este binomio al cuadrado equivale a un trinomio al cuadrado perfecto. Luego, ¿quién será nuestro trinomio? Entonces, va a ser la primera al cuadrado, 1 al cuadrado, este es el primer término, ¿no? Al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo 1, más el doble producto del primero, de la primera parte del binomio, por la segunda parte del binomio, que es alfa, delta de T, más la segunda parte del binomio, que es alfa, delta de T. Entonces, este alfa, delta de T. Ahí está alfa, delta de T, y este al cuadrado, la segunda parte del binomio al cuadrado. Ahora, como alfa es el coeficiente de dilatación lineal, y normalmente varía entre 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 6, cuando yo eleve esto al cuadrado, la variación va a ser entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Fíjense que 10 a la menos 12 es una billonesima. Entonces, una billonesima la multiplicaré por el cambio de temperatura. Al hacer esta operación, este resultado me dará aproximadamente 0, muy, muy cerca a 0, del orden de 0,00000. Como estoy sumando acá, pues este resultado al sumarlo va a ser insignificante, me va a cambiar por allá en el octavo, noveno decimal. Entonces, lo puedo despreciar. Bueno, si lo desprecio, aquí voy a hacer la distributiva, a sub 0 por 1, todo eso me da a sub 0, y a sub 0 por 2 por 1 por alfa por delta de t, pues 2 por 1 sigue siendo 2, ¿cierto? Entonces, me quedaría más 2 a sub 0 por alfa por delta de t. Y aquí tenemos esta expresión, mire. Esta expresión me sirve para calcular el área final. Esta área final, mire. Toda esta área final, ¿cómo la voy a calcular? Como el área inicial, esta, que está en rojo, es a sub 0, es el área inicial, que es esta expresión, mire, área inicial, más esto, 2 a sub 0 por alfa por delta de t. Este es el incremento en el área, lo que se me incrementó esta parte del área. Luego, también, si en algunos ejercicios me piden el incremento en el área, vamos a decir que el incremento en el área es dos veces el área inicial por el coeficiente de dilatación por delta de t. Y así vamos a calcular el cambio en el área de un elemento, cuando sus dimensiones de largo y ancho, o puede ser un círculo, ¿cierto? Cuando su área, sus dimensiones de área varían, entonces, el cambio del área la vamos a calcular dos veces el área inicial por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperatura, y el área total va a ser el área inicial más la variación de área. Miremos algunos problemas. Empecemos con un ejercicio de aplicación, es el 617 de la física de Tippens, que dice, una placa cuadrada de cobre mide 4 centímetros por lado. Como es cuadrada, recuerde, cada lado son 4 centímetros. Y esta temperatura de 20 grados centígrados se calienta hasta 120. ¿Cuál es el incremento del área de la placa de cobre? Recordemos que el incremento del área se obtiene como 2 por el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial, a sub cero es el área inicial, por el cambio de temperatura. Miremos qué informaciones me dan en el problema. Me dicen una placa cuadrada, entonces dibujemos de una vez un cuadrado. Ahí está nuestro cuadrado, ¿cierto? Nuestra placa cuadrada de 4 centímetros de lado. Y vamos a tomar la temperatura inicial. La temperatura al inicio son 20 grados centígrados. La temperatura a la cual finaliza, o a la cual se calienta, a 120 grados centígrados. Listo. Ahí tenemos la información. Entonces, a partir de esta información, miremos los componentes de la ecuación. Entonces, el cambio de área. 2, alfa. Como me dicen cobre, pues entonces vamos a traer la tabla de los coeficientes de dilatación lineal para conseguir el del cobre. Aquí está nuestra tablita. Entonces, vamos por cobre, su coeficiente de dilatación lineal promedio. Mírelo, aquí está. Entonces, el cobre dice que es 17 por 10 a la menos 6. Entonces, aquí vamos a tomar alfa del cobre igual a 17 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, ¿no? Porque estamos trabajando en grados centígrados. Listo. Ya tenemos el alfa. El área inicial. Como me dan las dimensiones del elemento y me dan la forma, me dicen que es un cuadrado. Luego, el área inicial será lado por lado. O lado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto será 16 centímetros cuadrados. Listo. El área de un cuadrado es un lado por el otro lado. 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Ese es el área inicial. El cambio de temperatura. De una vez aquí, el cambio de temperatura es igual. La temperatura final, 120 grados centígrados menos, recuerden, la temperatura inicial, 20 grados centígrados. Luego, ese cambio de temperatura fue de 100 grados centígrados. Ahora sí ya podemos solucionar. Vamos a decir que la variación de área en ese elemento fue de... Ahí está. Todos por 17 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente, por el área inicial, por el cambio de temperatura. Lo importante, que el cambio de temperatura se maneje en las mismas unidades. Entonces, aquí están grados centígrados, grados centígrados se cancelan. Si hacemos la operación, obtenemos que la variación en el área es 0,0544 centímetros cuadrados. O sea, miren ese cambio de área. Son 5 centésimas de centímetro cuadrado el cambio de área. Seguimos con el problema de 1618, que dice, un orificio circular en una placa de acero tiene un diámetro de 20 centímetros cuando está a 27 grados centígrados. Me preguntan, ¿a qué temperatura se tendrá que calentar la placa para que el área del orificio sea 314 centímetros cuadrados? Bueno, hagamos el dibujo y extraigamos la información del problema. Y aquí tenemos el gráfico del problema. Estamos con una placa de acero, tiene un agujero interno. Ese agujero tiene un diámetro de 20 centímetros cuando la temperatura es 27 grados centígrados. ¿A qué temperatura debo calentar toda la placa para que el área de este agujero sea 314 centímetros cuadrados? ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, como tenemos un área final, tenemos un diámetro inicial a una temperatura inicial, entonces vamos a decir que el área final es igual al área inicial más el cambio de área. Recuerde que el cambio de área acá es 2 por el coeficiente de dilatación por el área inicial por el cambio de temperatura. Ahí está nuevamente, área final igual a área inicial más cambio de área. Bueno, si ustedes miren el libro, también la ecuación aparece que área inicial factor común de 1 más 2 alfa por delta de T. Y ahí aparece factorizada el área inicial, porque como están los dos términos, aquí está factorizada. Con cualquiera de las dos ecuaciones podemos trabajar. Vamos a trabajar con esta ecuación, pero este delta de T, que es el cambio de temperatura, recuerden que es la temperatura final menos la temperatura inicial, porque lo que voy a calcular es esta temperatura final. Esa temperatura final, entonces necesito que esta sea mi incógnita del problema. Ahora, podemos reemplazar y después despejar o de una vez despejar. Si yo de una vez despejo me queda área final sobre área inicial, sobre porque fíjense que esta área inicial está multiplicando a todo este paréntesis, entonces pasaría a dividir. Y sería igual, lo voy a hacer por pasos para que no se pierdan, sería igual a, ya puedo quitar el paréntesis porque estaba multiplicando, pasó a dividir, entonces ya el paréntesis se puede eliminar a 1 más 2 alfa factor de temperatura final menos temperatura inicial. Recuerden, vamos por temperatura final. Luego, vamos a quitar este 1 acá, que está positivo y está sumando, va a pasar a restar. Ahí está, lo hemos pasado a restar a esta fracción, mírenlo, menos 1. Y ahora, tengo 2 alfa multiplicando a este paréntesis. Como esto está multiplicando, pasa a dividir a esto que está acá. Y ahí está, fíjense, todo esto quedó dividido entre 2 alfa. Y como este 2 alfa ya pasó a dividir, entonces solo me quedó temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, necesito despejar la temperatura final. Realmente aquí puedo quitar estos paréntesis porque ya no están multiplicando a nadie. Listo, y ahí ya puedo pasar esta temperatura inicial que está negativa, está restando, pasarla a sumar y me queda que la temperatura final es igual a la temperatura inicial, mire que esta positiva está negativa, ahora esta positiva y está sumando a esta fracción. Y ahí ya está despejado. Bueno, para los que se les dificulta despejar, pues, hacen los cálculos de los elementos que vamos a tener aquí en la ecuación, reemplazan acá y pues es más sencillo. Pero en física todo el tiempo hay que despejar, entonces por eso hago este procedimiento, para que ustedes aprendan el despeje. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Te esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita, para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas, te beneficies, seas el primero en ver el material. Y recuerda, somos una comunidad, si te gusta mi trabajo, apóyame, ve al botón unirse, vuélvete miembro de esta comunidad, desde 2.5 dólares, muy económico para ti y apoyas mi trabajo, me beneficias a mí y te beneficias tú. Bueno, continuemos con el video. Ahora, los valores que vamos a reemplazar, pues, los tenemos que calcular. Entonces, acá, empecemos. El área inicial, como es una placa circular, recuerde que el área, vamos a calcularla acá de una vez, el área inicial será pi por radio al cuadrado. Eso sí se tiene el radio, como me dan el diámetro, será pi cuartos diámetro al cuadrado. Con esta ecuación se calcula el área en función del diámetro, fíjense, porque me dan el diámetro. Luego, el área inicial acá será igual a pi, el diámetro son 20 centímetros. Esto debo elevarlos al cuadrado, dividido en 4. Luego, el área inicial, voy a dejar indicada la operación. 20 al cuadrado me da 400, 400 dividido en 4 me da 100. O sea que voy a decir que el área inicial es 100 pi. Entonces, vamos, reemplazamos ese valor acá. Entonces, tenemos temperatura final igual. La temperatura inicial, recuerden que aquí no la da el problema. La temperatura a la cual inicia la placa es a 27 grados centígrados. Entonces, vamos a reemplazar aquí con 27 grados centígrados más. Entonces, tracemos la línea. El área, entonces recuerden que el área final me da el problema, mirenla. Aquí me dice que el área final es 314 centímetros cuadrados. Ahí está, 314 centímetros cuadrados. Sobre el área inicial, que recuerden que nos dio 100, no miramos las unidades, pero como estaba en centímetros el diámetro, entonces serán centímetros cuadrados, a esto le restamos 1, dividimos en 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, acá para el coeficiente de dilatación lineal, me dicen que es una placa de acero. Entonces, recurrimos a nuestra tabla acá, mirenla. Y vamos para el acero. El acero tiene un coeficiente de dilatación de 11 por 10 a la menos 6. Entonces, aquí vamos a colocar, pero ojo, 11 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Bueno, aquí no vamos a tener problema porque fíjense que la temperatura está en grados centígrados y aquí grados centígrados. Estos centímetros cuadrados con estos centímetros cuadrados se cancelan. Entonces, cuando hago toda esta operación de la parte derecha, todo esto me da menos 23, porque da negativa. Entonces, fíjense que esto es 314. Recuerde que pi es 3,141532 por 100, esto me da más de 314. Luego, fíjense que el área inicial es más grande que el área final. Eso implica que no voy a tener que calentar la placa, sino que la voy a tener que enfriar. Por eso acá me está dando negativo y cuando resto 27 menos 23, que me da esta parte, me da 4 grados centígrados. O sea que realmente la placa que está a 27 grados centígrados la tengo que enfriar hasta 4 grados centígrados para lograr que el área del agujero sea de 314 centímetros cuadrados. Claro, tengo que reducir el área. Entonces, lo que tengo es que contraer y por eso me da una temperatura más baja que la temperatura inicial. Vamos con el siguiente problema. Es el 15 de la física de Servoy. Dice, un orificio cuadrado de 8 centímetros de lado se corta en una hoja de cobre. Ya hacemos el dibujo. Nos piden, calcule el cambio de área de este orificio causado al incrementar la temperatura en 50 grados Kelvin. Esta ya es la variación de temperatura y es un incremento. Bueno, y el siguiente dice, este cambio representa un aumento o una disminución del área encerrada por el orificio. Entonces vamos a ver si el área encerrada por el orificio creció o decreció. Bueno, empecemos haciendo el gráfico del problema. Y aquí está nuestra placa. Es una placa en cobre la cual se le ha quitado un cuadrado de 8 centímetros de lado. Aquí están los datos. El lado del cuadrado de 8 centímetros. Me dicen que es cobre. Entonces el alfa del cobre, 17 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado. Y el cambio de temperatura que se le ha proporcional a la placa, un incremento de temperatura de 50 grados Kelvin. Ahora, fíjese que estas unidades son grados Kelvin y estas son grados centígrados. Debo estar trabajando en las mismas unidades. Como el alfa del cobre está en grados centígrados, entonces me toca convertir este intervalo de temperatura a un intervalo de temperatura centígrado. Pero la escala Kelvin y la escala Centígrado, la escala Celsius y la escala Centígrado, se hace la conversión directa del intervalo. O sea, una variación de 50 grados Kelvin es lo mismo que una variación de 50 grados en la escala Celsius o Centígrado. Y teniendo en cuenta esto, vamos a decir que el cambio en el área es igual al área inicial por 2 veces alfa por delta de t. Si reemplazamos, tenemos el cambio de área igual a A0, el área inicial del agujero. Entonces, como es un cuadrado de 8 de lado, 8 por 8 es 64 centímetros cuadrados. 64 centímetros cuadrados es el área inicial de este agujero. Ahora, por 2 por alfa, 17 por 10 a la menos 6, que es el alfa del cobre, sobre grados centígrados, por la variación de temperatura que son 50 grados centígrados. Entonces, ahí se dan cuenta, las unidades se cancelan grados centígrados, grados centígrados y únicamente me quedan unidades de área que son centímetros cuadrados. Luego, la variación en el área es igual a 0.1088 centímetros cuadrados. Esto fue lo que varió el área interna acá. En la parte B me dicen, ¿este cambio representa un aumento o una disminución en el área encerrada por el orificio? Esto representa un aumento, ¿no? Aumento de área encerrada por el orificio, porque creció. Creció el agujero, entonces, acá crecen las dimensiones, crece el largo y el ancho. Esto quiere decir que incrementa el área interna. Y con esto quedan resueltos los 4 problemas. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido. No se les olvide compartir este material a sus compañeros y amigos, suscribirse al canal, recomendarlo, activar la campanita, porque recuerde que continuamente estamos subiendo material sobre este tema, estamos construyendo todo el curso. Y los espero en el próximo video, donde vamos a tratar la dilatación volumétrica de sólidos y líquidos. Nos vemos en el próximo video.